suscríbete activa la campanita no lo olvides ahí qué pasa cuando estamos en mi escritorio y hoy vamos a hablar del falcon bms de un archivo que aunque es bastante desconocido para la gente realmente lo ha tenido que usar alguna vez vale aunque no directamente entonces lo primero y no sabemos falcon bms importante docs carpeta docs manuales vale y fijaos este coms nav book le abro la tenía abierto preparado en esta página y bueno aquí nos habla de latis no sé qué y aquí nos dice una línea vale yo voy a copiar esa línea control c para copiar el texto y fijaros que bueno activando esa línea nos va a dar es que condiciones blue red green yellow black vale en el latis que no sabéis que es el latis bueno eso ya daremos para otro vídeo pero es una de las cosas que se pueden configurar y lo que os digo si os lo veis también el manual técnico vais a encontrar alguna línea más y hay muchísimas más líneas que realmente lo mismo no están manuales porque no se entiende a que el usuario las necesite pero preguntando en foros buscando en foros también se pueden conseguir más líneas que lo mismo te hacen falcon un poco más configurable a tu gusto por ejemplo veremos una línea que nos va a decir a qué hora o sea cuánto tiempo queremos el botón de taxi luego lo vemos y lo explico un poco más en detalle y la podemos cambiar que por defecto viene pero eso mismo también nos pasaría con el ra con la rampa vale que esa línea no viene en ningún lado pero yo sé que existe y alguna vez la usado y no existe porque se entiende que se quiere que todo el mundo entre en rampa a la misma hora vale entonces bueno no se deja sabemos que está esa línea pero no no la podemos en los manuales vale cosas de bms pero ya digo que hay muchas líneas bueno pues en falcon bms user config y no no voy a hacer una lista de todas las líneas porque yo tampoco sé ya no me está preguntando todas las líneas y no me parece que sea un algo que todo el mundo tenga que saber vale si alguien quiere ir un poco más allá preguntar cosas y que le den bien o encontrarlas pero si bms no ha pensado que esa línea tenga que estar en los manuales será porque por algo y no va a hacer yo un vídeo que vaya en contra de los manuales de bms vale entonces no pidáis que haga ese vídeo porque no lo voy a hacer bueno pues esta carpeta la de user config tenemos falcon bms punto cfg que así que si os dais cuenta yo tengo 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 aquí una copia de seguridad no pasa nada si vais a hacer una copia de seguridad de este archivo sólo hacerla para si formate windows o cosas así vale con un update no si no hagáis copias de seguridad porque las update seguramente vayan a actualizar ese archivo vale entonces olvidado de hacer copias de seguridad porque vais en contra vuestra con esa copia de seguridad porque perderéis líneas que hayan puesto mejoras lo que sea bueno abrimos y yo creo que ahí lo podéis ver todo más o menos bien vale pero también quiero mostrar una cosa así que me voy a ejecutar falcon launcher el botón de configuration voy a hacer esto de aquí voy a hacer esto de aquí para que no nos moleste y fijaros aquí cursor speed por ejemplo cursor speed 100 cursor speed 1.0 vale y aquí veis config punto exe settings vale pues con esto quiero decir que todas estas cosas config punto exe settings que está aquí todo esto lo estamos cambiando por esto con estos con estas archivos carpetas y botoncitos vale pues os decía que no conocéis este archivo pero realmente habéis trabajado con él bueno cierro esto y esto no pone aquí la derecha ninguna explicación porque ya lo explica el config punto exe así que bueno también os quiero decir el curso speed pues tiene la opción como máximo o sea en el otro lado en el config punto exe pues tiene 100% 150 200% no pero lo mismo tú quieres tener 175% o 125 o 133 entonces tú podrías poner 1.33 aquí tendrías 130 133 por ciento la velocidad de normal del cursor vale o sea aquí podéis conseguir un poco más de configurabilidad de configurabilidad por ejemplo yo tengo aquí siempre un default foc 80 pero es el máximo que me deja el config luego yo podría nos imaginamos que tengo unos proyectores y quiero que el config por defecto sea 180 pues aquí lo podría poner a mano tengo esa opción a mayores vale entonces bueno quitamos esto no más poca amplio un poquito esto más y aquí tenemos una zona de multiplayer que todo esto fijaos que ya a la derecha está comentado lo que hace si en inglés pero está comentado así que ya podéis ir a google traducirlo ver si os interesa esto cuando sois host obliga a todo el mundo a que estos parámetros sean iguales pero cuando tú te conectas a alguien te obligan a que esos parámetros sean iguales a ese alguien pero luego siguen siendo tuyos o sea una vez que has terminado esa conexión esto sigue quedándose configurado como tú lo tenías antes vale aquí es lo que os decía antes el taxi launch time cuando entramos en cabina en taxi pues generalmente son cuatro minutos yo lo tengo puesto a seis porque así un par de minutos para bases que sean un poco más amplias pues te da tiempo a moverte no en configurar un poquito y moverte lo que decía también de él es del ramp start el ramp start por defecto está 20 pero también tiene su línea para ponerlo un poco antes o menos o tal vale esos 20 minutos que tú entras en cabina 20 minutos para ir arrancando bueno no digo la línea pero que sepáis que existe también estos yo los tengo editados red time y de time que como veis aquí es tiempo de respawn y de des spawn vale para que la ya aparezca desaparezca vale entonces llega un avión aterriza y este sería el de aja aterrizar aparca y se queda seis minutos aparcado y después desaparece y lo mismo para el real el real es cuando van a despegar antes del taxi seis minutos y ya hacen su taxi me gusta ponerlo a seis porque así te da un poquito más de vidilla las bases y si vas a bombardear una base pues lo mismo es un poco más fácil que te encuentres alguien cuanto más tiempo lo pongáis pues más complicado va a ser de que no haya errores vale errores me refiero las bases por ejemplo tienen 20 parkings vale y de repente me imagino es una base que tiene muchos escuadrones y va en una campaña va a despegar un montón de aviones se llenan los 20 punky parkings y tú aquí tienes un número muy amplio y entonces hay 20 misiones y yo sé cada misión con cuatro aviones y claro seis minutos es un montón de tiempo en veces por eso por defecto creo que son dos porque no lo mismo en 20 aviones que dos minutos están pegando que no 20 aviones que en seis minutos hasta ahí pues dentro de estos seis minutos para despegar otro avión ya entonces cuando se acaban los slots de parking para salir a despegue el último parking pues detrás se empiezan a generar aviones y esa lista de aviones puede se sale de la base se mete en el césped tira lejos se mete en ciudades vale o sea es una es horrible eso visualmente queda muy falso no pero al menos pueden seguir esos aviones entrando y haciendo su taxi sus cosas aunque bajar los frames mucho bueno complicated vale así que no paséis de ocho minutos diez como mucho si no vais a volar nunca campaña vale podéis ponerle un millón pero sólo si no vueles campaña en campaña esto es muy crítico vale ya os digo descripciones a la derecha si me puedo comentar todas las líneas moriríais vale pero bueno voy a comentar pues algunas por arriba sobre todo para informaros de que existe esto y de que podéis ganar frames también haciendo estas cosas mirando por aquí cosas vale aquí podéis mirar alguna línea que os venga bien para los frames o por ejemplo esta línea aquí vale ambient min 01 permite el brillo de la nocturnidad cuanto más amplio sea este número más brillo vamos a tener por la noche vale si veis que por la noche están no veis una mierda y no os gusta nada por defecto 0 1 bueno puede ser un poco cheto tal vez no vale lo mismo le pones uno y se hace de día no sé qué pasará si aquí ponemos uno nunca lo he cambiado pero supone que el brillo hay la noche pues es como una luna llena no la luna llena pues ilumina más y ves más vale una noche tan profunda que no te parece que no se ve nada nunca por ejemplo vale aquí si tienes problemas de hipcote sutering el audio interface con procesadores multinúcleo que pruebas a ponerlo en cero ves por ejemplo aquí os ofrecen soluciones que el caro si no habéis tenido ningún problema no habéis preguntado y nunca son mandado aquí vale pero también tenéis cosas como el winam vale el winam se activa con este 0 lo ponemos en 1 y este es el volumen de por defecto el winam es un como un reproductor de audio que con esto lo podemos implementar en el de vale tú te lo tienes que bajar de internet es un programa aparte para escuchar listas de música además entonces con esto puedes controlar el winam a través del de con el propio icp del f16 vale tiene su menor parte pero bueno yo no lo uso y si lo uso alguna vez pues al tabulador lo cambias uso lo que viene con windows que total si se escucha música a la play no me hace falta nada más algo muy cheto para mí y por defecto está en modo cheto use tracer colors activado eso por defecto permita los aviones bueno en cualquiera viene del equipo rojo tendrá trazadoras verdes bueno cuando te disparen y veas que salen verdes es que es un alguien del equipo rojo un poco cheto no ya decir a me está disparando un enemigo o un aliado bueno no sé también aquí tenemos podéis activar fallos aleatorios en vuestro avión vale con este cero de random file es el primero enable random file esta primera línea la podéis activar y aquí el tiempo entre fallos si lo dejáis en cero como bien pone aquí va a coger un valor que viene en el propio archivo de el modelo de vuelo del avión vale claro tenéis que tener cuidado porque los fallos pueden ser de un fallo que ese se ha fastidiado una línea de buce datos te da igual te quedan tres puedes ir volando perfectamente sin hacer nada o se te ha reventado el motor y no funciona o sea te puede fastidiar realmente el vuelo es un fallo aleatorio de toda la lista de fallos que pueda haber entonces mola pero te puedes alejar a que te fastidie todo el vuelo entonces no sé entonces bueno hay muchas líneas por ejemplo pretty screen shot pretty screen shot en cero es tú haces un imprimir pantalla y el archivo que se genera pues bueno ves lo que tú estabas viendo y si hay algún texto te diré que alguien que ha agitado el chat o el número de players o lo que tuvieras tú activado de esas cosas no sobre todo cada vez que la imprimir pantalla te sale un mensaje de se guardó el archivo con nombre tal lo vuelves a dar se guardó se guardó se guardó se guardó te va saliendo una línea y como si fuera en chat y esos textos se van también quedando la imprimir pantalla no mola nada queda feo si lo pones si lo activas en el momento que tú hagas la imprimir pantalla para ese frame que va a capturar esas líneas desaparecen vale ese chat se borra si alguien está escribiendo y tú sólo ves la imagen de las cosas 3d esa capa de textos adyacentes no entonces te quedan unas imágenes pretty por ejemplo vale luego también tenéis aquí los que son muy puristas de los discos duros sólidos que les gusta cambiar todo para que el disco duros sólidos sólo tengan las cosas instaladas y no esté moviéndose los datos vale para que le dure aún más bueno pues los sobre todo los aslos admis puede ponerlos en otra dirección pues ponerlos en jota admis por ejemplo en esa carpeta vale o jota dos puntos sería no pero bueno la dirección que queráis y en vez de que guardas en falcon bms user admis por ejemplo pues se guardarían en la carpeta que le dijerais y ya estaría no en el escritorio o donde le indiquéis lo mismo con los parches los briefings y los archivos de lojo graseos vale como veis hay muchas cosas luego tenemos aquí de settings settings de desarrollo que no están disponibles en el config.exe que esto sólo lo puedes tocar también con la mano pero bueno yo sé aquí por ejemplo los colores del radar radar hay ralo a da ja y a da low en el mapa 2d tú cuando das a botón derecho show a dar radar y tal eso de ahí te salen los círculos de los sams o los círculos de los radares pues con esto le puedes cambiar los colores vale así puedes cambiar el color ese no ese rosita si no os gusta lo puedes cambiar vale lo pones aquí código este es a de decimal y ya está también los contrastes también los tenéis entre ellos vale o sea tienes ahí para hacer cosas en la base de datos y si sabéis editar la base de datos rápidamente conoceréis este este valor no que es para ese excel que editaris se sincronice como ves el xml este es un excel a fin de cabo se sincronice con la base de datos y se sincronice y se pase al formato vale entonces lo hay que ponerlo en un realmente con dejarlo en cero basta y luego se tiene desarrollos que tampoco están vale pero bueno no debéis usarlo pero lo podéis usar si queréis aprender cosas recordáis que al principio del vídeo de copiar una línea vale pues esta línea la puedes pegar realmente donde te dé la gana donde te dé la gana te puedes hacer tú hasta tus cosas aquí abajo y enter le ponemos un par de barras se tiene bueno así que se llama bien bien justo por ejemplo y pegó esta línea y ya está vale o sea no hace falta que le ponga nada solo hay que poner set y la línea que hoy comando el comando g este lo que sea vale y ahora ya con esto tengo el atis a que me hablan colores vale he agregado esa línea le doy a guardar file safe guardamos y ya cuando yo abra el atis me va a coger y me va a decir pues eso que sky conditions blue o no sé qué por ejemplo no en vez del mensaje que me daba por defecto hay un montón de líneas como podéis ver el vídeo podría ser de dos horas si queréis realmente que esto es para que incitaros a que veáis que aquí también podéis ganar frames en algún lado o cosas por ahí no sé si aquí podría yo a ojo de águila pero algún sitio rápidamente no sé bueno también se puede guardar la campaña cada equis tiempo automáticamente así si estás en vuelo y han pasado media hora pues se guarda y vale pues si acaso de repente se te va la luz o falcon hace un ctd o cualquier cosa tienen muchas opciones vale así que os recomiendo que os deis un vistazo por ahí sobre todo si queréis hacer un servidor online para vuestro actuador virtual o sea porque ahí podéis sacar no sé cosas interesantes para vuestro servidor sobre todo vale para vuestro propio falcon así también así nada chicos un vídeo promocional del confis.exe y ya está suscribíos, dale a like si no te siempre diga chao no olvides suscribirte darle like y revisar mis últimos vídeos subscribe give me a thumbs up and check my other videos